El Hijo del Hombre va a ser entregado. Es curioso cómo nada más confesar Simón Pedro que quería que era el Mesías, efectivamente Jesús le dice, pues sí, muy bien, tú eres Pedro, has acertado, yo te voy a dar las llaves del Reino de los Cielos, pero les explica qué tipo de mesianismo va a vivir. Dice, sí, efectivamente, yo soy el Mesías, pero un Mesías que tiene que ser insultado, condenado, escupido, abofeteado, crucificado, enterrado. Y sí, efectivamente, resucitaré, pero para ser Mesías, para ser ungido, para ser redentor, para hacer la voluntad del Padre, tengo que enfrentarme con la maldad del mundo y dejar incluso que esa maldad me destruya y me triture. Qué importante es esto, porque a veces nosotros pensamos que el Mesías tiene que ser el triunfador, el caudillo que vence, sí, pero es que la estrategia de Cristo no es aplastar al enemigo, la estrategia de Cristo no es destruir al enemigo, sino que la estrategia de Cristo es dejar que el enemigo entre, aunque sea destruyendo, para convencerle sólo por el amor. Fijaos que además, el seguir a Cristo es como poder contemplar lo que sucede en su corazón. A Cristo no se le sigue por un convencimiento intelectual. Lo decía el Papa Francisco, o yo se lo he escuchado a él, de un modo muy plástico, muy bonito, ser cristiano no es una convicción intelectual, ni siquiera una decisión moral, sino que ser cristiano es una atracción, sentirte profundamente traído por una persona que se ha entregado, por amor a nosotros, al misterio del mal, a la presencia del mal en el mundo. Y por eso, claro, el mesianismo de Cristo no es un triunfalismo. Es decir, bueno, es que yo a mis discípulos les va a ir fenomenal, dices, no, a mis discípulos les va a ir como a mí. El que quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Él no hace promesas como hacen tantos políticos o hacen tantos comerciales. Si compra usted esto, va a ser feliz. Si vota a este partido, le va a ir fenomenal. Si va a tal sitio de vacaciones, va a ser su plenitud. No. Jesús dice, mira, os tenéis que enfrentar al misterio del mal, pero yo voy a estar con vosotros. Yo soy vuestro redentor, soy vuestro salvador, pero porque os voy a acompañar, porque he querido sufrir lo que vosotros sufrís, he querido padecer lo que vosotros padecéis. Y por tanto, no te extrañes si el Señor, de vez en cuando, permite que el misterio del mal azote tu vida. No solamente que seas testigo, uy, cuántas cosas malas hay, sino que el mal caiga en ti. Y te golpea y te tumbe y dice, pero Señor, ¿dónde estás? De contigo, redimiendo el mundo. Si es que el único modo de llegar a la salvación es efectivamente enfrentarse al mal. No dejarse vencer por él y ahogarle una abundancia de bien. Por eso creo que qué importante es descubrir que Cristo nos avisa que su estilo no es la huida, que su estilo no es el machacar, que su estilo no es, sino que su estilo es acoger la cruz con elegancia, aceptarla y esperar que el Padre efectivamente, que lo hace, nos dé la resurrección y, por supuesto, la vida eterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!